Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Valet, yo soy de Jane y hoy os traigo, como habéis visto en el título, vamos a conseguir la mejor espada del juego, ¿vale? Vamos a conseguir la espada infinita, creo que se llama o algo así, y ¿cómo se hace? Pues muy sencillito, tenéis que conseguir, un segundo que os lo enseño, tenéis que conseguir 120 diamantes, bueno, gemas ki, ¿vale? Tenéis que conseguir 120 gemas ki, y ahora que he estado mirando esto, ah bueno, vale, eso es por lo de la comida, nada, cosas mías, pues tenéis que venir aquí y compraros esto, ¿vale? La alma galáctica, ¿vale? Pues forja 3 de estas en una espada galáctica para desatar su forma final, o sea, hay que comprar 3, 3 por 40 son 120, por eso lo de los 120, ¿vale? Así que compramos 1, 2 y 3, ahí ya tenemos 3 y no sé cuántas, nos quedan 18, ¿qué creéis que compre? Vamos a comprar, no lo sé, no lo sé, algo que no tengamos todavía, bueno, ya iré comprando esta receta, que es lo que me va a quedar por comprarme las recetillas esas, y poquita cosa más, bueno, y comprar estas cosas que la verdad que yo no creo que sirvan mucho, pero bueno, vamos a ir rápidamente para la mina de la isla jengibre, y nos vemos allí, ¿vale? Me he traído los fragmentos de ceniza, que creo que es lo que va a hacer falta para mejorar lo que viene siendo la espada, no lo sé seguro, ¿vale? Vamos a comprobarlo, y esperemos que no nos pidan mucho, porque como nos pidan mucho, la vamos a formar, vale, nos pide solo 20, o sea, que lo vamos a hacer bastante bien, No puedo coger solo uno, vale, ahí lo tenemos, vamos a transformarla, vamos a conseguir ya la mejor espada, ya la tenemos una vez, o sea, a ver, ¿qué hace? A ver que le meto una de estas, nunca he visto nada parecido, a ver, de 66, 88, golpe crítico más 3, daño crítico más 4, vamos a mejorarla, a ver lo que nos sube, 66, 88, vale, eso es lo que nos sube, ¿y ahora? Parece que no sube nada, pero ya aquí sí que va a cambiar la forma, vale, vale, que lo pone aquí, soy tonto Joder, 88, 110 de daño, velocidad más 4, defensa más 2, golpe crítico más 3, daño crítico más 4, que eso es de lo que yo le metí anteriormente con otras, con otras gemas, con otros minerales, que si queréis saber cómo se mejoran las herramientas, cómo se forjan y todo eso, si queréis tener un vídeo completo y ver cómo se forjan los anillos, como los que yo tengo y todo eso, pues me lo ponéis por ahí por los comentarios y lo hago, pero ahora sí que sí, espada infinita nivel 20, vamos a darle, vamos a tener la mejor espada del juego, Yo lo tengo con el hechizo vampírico que cada vez que doy un golpe crítico, es como un robo de vida, nada más, es el más interesante que he encontrado yo, no sé si hay alguno interesante más, Si vosotros sabéis de alguno interesante, ponédmelo por ahí por los comentarios y lo probaré, vamos a probarla rápidamente, quiero ir rápidamente por aquí e intentar probarla, vamos, que no me quiero ir sin probarla, por dios, esto tiene que ser la leche, a ver cómo golpea, madre, vamos, 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 bueno, con las babas, Es que no baja de 100, los golpes más bajos son 111, 111, 112, tenemos la mejor espada, esto ya sí que sí, no hay mejor espada, ahora me gustaría ir al desierto y todo y probarlo, pero está guapísima y encima la forma que tiene todo, todo, está guapísima, sí señor, Pues ya tenemos la mejor espada, he tardado bastante en conseguirla porque quería investigar otras cosas del juego ya que la espada para mí no era muy importante conseguirla rápidamente, así que prefería un crítico de 325, quería conseguir otras cosas en vez de la espada, porque yo ya no necesitaba luchar, no necesitaba tener una espada mejor de la que tenía, con la espada galáctica encantada, ya me varía, pero ya tenemos lo que viene siendo la mejor espada de esta 1.5, que es la espada infinita. Ponedme vosotros por los comentarios si vosotros lo habéis conseguido, que le habéis metido vosotros, habéis visto que yo le metí golpe crítico, daño crítico, y de hechizo le metí ese, el vampírico, ponedme vosotros lo que vosotros lo habéis puesto, porque me interesaría ver qué juego se le puede dar, y si se puede seguir forjando, creo que no, que ya no puedo forjarla más, pero los encantamientos sí que lo puedo cambiar, ¿vale? Así que ponedme vosotros por los comentarios, y nada más, espero que os haya molado, y cualquier like, suscripción y cualquier comentario os agradezco un montón, y es gratuito, y a mí me ayudáis un montón y al canal también, ¿vale? Y si os gusta estar free, este es vuestro canal, así que nada más, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.